Comienza a adorar a Dios En mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Llévese el lugar con tu presencia Haz descender tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llévese el lugar con tu presencia Haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás de mí Yo creo en ti Jesús En lo que harás de mí Recibe toda la gloria Toda la honra, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra, precioso hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llévese el lugar con tu presencia Haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Jesús En lo que harás de mí En lo que harás de mí En lo que harás de mí Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Toda la honra, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la gloria, toda la honra, precioso hijo de Dios Hijo de Dios, hijo de Dios Hijo de Dios, precioso hijo de Dios Hijo de Dios, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, toda la gloria, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso hijo de Dios Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios